Televisión en movimiento Auditorio, les saludo con gusto en este inicio de semana 16 de octubre Regresa la normalidad a Oaxaca ¿Y qué es hablar de la normalidad? Bueno, pues hablar de bloqueos y plantones ¿Va a viajar hacia Etla o un poquito más lejos? Bueno, tome precauciones porque hay complicaciones en la carretera federal 190 Se acaba de instalar el bloqueo por parte de los maestros de la sección 22 a la altura de Hacienda Blanca Más adelante, ya en la jurisdicción de Etla, están protestando vecinos de la coordinadora vecinal de la ex hacienda de Sautla Ya más adelante les voy a explicar cuál es el motivo de esta protesta que involucra a algunos funcionarios estatales Y bueno, ya llegando a la caseta de San Pablo Huitzo para variar Los estudiantes normalistas están apostados ahí desde muy temprano La avenida Independencia también está presentando complicaciones Desde una parte importante del centro hasta donde termina Ya le voy a dar datos más adelante de cómo están las vialidades en Oaxaca Para que usted tome sus precauciones si es que tiene que salir Y fíjese, auditorio, que ayer domingo hay organizaciones dedicadas a auxiliar a niños con cáncer Niños con leucemia sobre todo Convocaron a una movilización, a una reunión en la explanada de Santo Domingo Me pareció algo realmente muy digno de resaltar esto que están haciendo estas organizaciones sociales Porque a través de la concentración de gente, a través de la difusión de información, a través de la oración Pues tratan de conseguir bienestar para estos niños que están enfermos de cáncer Le voy a presentar a lo largo del programa todo lo que nos encontramos ahí en la explanada de Santo Domingo Vale la pena poner mucha atención, auditorio, porque aunque usted no lo crea Hay niños, la mayoría de ellos de escasos recursos económicos Que tienen en este momento un adeudo muy grande con el Hospital de la Niñez Y no es un adeudo económico amén de esta necesidad de dinero que tienen sus familias Es un adeudo de sangre que tienen Hay niños que tienen adeudos de 60 y hasta 90 donadores Esto es realmente increíble Usted va a conocer estas historias en el transcurso de este programa Por lo pronto quiero iniciar esta transmisión recordándole que estamos en la señal 071 de Easy Y que también nos puede ver a través de internet Y si le interesa ponerse en contacto con nosotros Hágalo, la línea directa 205-63-00 Mensajes de texto 951-172-5797 Las redes sociales también están a su disposición Vamos a ver qué es lo que nos encontramos ahí en la explanada de Santo Domingo Sabe a quién encontramos a una gran amiga de Espacio Ciudadano Esta pequeñita, esta gran guerrera, la pequeña Dana Vamos a ver Hoy estamos en el Templo de Santo Domingo Porque la Fundación Icuatole convocó a mucha gente, gente de buen corazón Para apoyar a estos niños con cáncer Y no van a creer, aquí nos encontramos a una amiga de Espacio Ciudadano Una pequeña guerrera, la pequeña Dana Que hace algunos meses tuvimos el honor de tenerla como invitada Para conocer de su caso muy, muy en particular Hola Dana, muy buenos días Hola ¿Cómo estás? Bien Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado sin verte? ¿Te veo mejor? Sí Todos los días He salido bien, gracias a Dios Y estoy más bien que desde que me hizo la entrevista Y me siento bien No me siento como los demás niños Que son muy decaídos Yo saliendo de aquí, mío, parece que no tengo nada Salgo jugando, partidando, jugando Es que eres una niña muy valiente, eres una niña muy fuerte, Dana Y ese mismo valor y esa misma fortaleza Hoy vienes a transmitirle a muchos otros niños Que están pasando por esta situación, ¿verdad? Sí Veo que traes un globo Sí, aquí está ¿Para qué es ese globo, Dana? Para votarlo Para votarlo, ¿y para apoyar a quiénes? Para los niños que se encuentran más graves en otros hospitales y en diferentes lugares Oye, a mí me hubiera gustado mucho que más gente se sumara a este acto de buena fe Y a este acto de buen corazón Pero seguramente en los próximos días podríamos convocar o podría convocar la Fundación Icatole A más gente para que se sume a apoyar a estos niños con cáncer Sí, que es ¿Verdad? Bien, aquí está también su mamá Muy buenos días, señora Buenos días Oiga, qué situación tan especial la que hoy vivimos aquí en la explanada del Templo Santo Domingo Vemos padres de familia, niños que siguen insistiendo en apoyar a estos niños con cáncer Hay necesidad de mucha ayuda Así es Hoy en especial los niños están reunidos para apoyar a niños que ahorita están internados Que están un poquito bajitos, que están un poquito tristes, un poquito cansados por sus quimios También para apoyar a una niña llamada Antonella Ella es también un angelito que está luchando muy duro Ahorita pues vemos muchos niños con este problema de leucemia Gracias a Dios son niños muy fuertes que nos dan un gran ejemplo a nosotros los papás Para levantarnos día con día Para agradecerle a Dios que nos los concede vivir un día más Y este evento que se va a hacer es para apoyar a estos niños Para darles desde aquí mucho ánimo, mucha fuerza Transmitirles mucho amor Y que ellos tengan mucha fuerza para salir adelante Igualmente a sus papás Que Diosito les dé esa fuerza para luchar día a día Porque tenemos que sacar a nuestros guerreros adelante Oiga, qué bueno sería que mucha gente pudiera sumarse a esta buena intención Así es, de verdad yo les pido que hace como unos meses que estuvimos en la entrevista Que abran su corazón, que volteen a ver hacia el hospital del niño Hacia otros hospitales donde hay muchos niños con este problema Que abran su corazón Hay muchas formas de ayudar a nuestros niños A los papás también Hay papás que vienen de muy lejos Que a veces solamente traen dinero para medicamentos, no para comer Hay muchas formas de ayudar Y a toda persona que hoy en este día nos vea Yo quiero pedirles que abran su corazón Que vean hacia el hospital Que vean hacia muchos niños con este problema de leucemia Y a través de la oración, a través de una pequeña ayuda, a través de una visita al hospital De verdad es una cosa muy grata para nosotros los papás Que a veces estamos tristemente con este problema de nuestros hijos Y a la vez fuertes para sacarlos adelante Muchísimas gracias Usted es la mamá de Dana, es la señora Margarita Margarita Oiga y Dana, ¿cómo va? ¿Ya regresó a la escuela Dana? Sí, ya he ido Cuando tengo quimio no voy Pero ya los otros días de descanso voy toda la semana Vas toda la semana Dana, pues échale muchas ganas Sí Felicidades Gracias Este es un servicio social de Espacio Ciudadano Espacio Ciudadano Ayúdanos a localizarlos Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas Puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados 0800-0077-628 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!